Hola, ¿qué tal? Soy Enoa de España, encantada. Hola, callejeros, viajeros, españoles por el mundo. Estamos aquí en Punta Cana y vamos a hacer parasail. ¡Ay, mi amor! Estamos aquí en Punta Cana. Y nos vamos a una compañera. Ya lo sabíamos. Las porquillas, se lo jalamos. Pero no veo nada. Se ha apagado. No se ve nada en el display. La puedo meter a la goma. La goma, la goma. La goma igual. 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 ¡Ya está! ¡Woo! La goma igual. La goma igual. La goma igual. La goma igual. ¡ بتasean 15 co-1 ojo! ¡Volví au. Ooooo! ¡Gracias! 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 ¡Oh yeah! ¡Qué va a bajar! ¡Amigos! ¡Prepárense! ¡Mira mira, aquí hay un moheta! Sí ¡Un barco, tío! ¡Prepárense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!